Mi mensaje es que estén bien seguros que la municipalidad no hace persecución a ningún empresario. Juan Pablo Girao, gerente de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de ICA, manifestó que se vienen realizando operativos inopinados de fiscalización en la avenida Tupac Amaru, donde los comerciantes siguen expendiendo sus productos ocupando la vía pública. Siempre ven que acá estacionan o publicitan todas las motos acá en área verde, que es propiedad municipal. En tal sentido, se ha venido, se ha encontrado algunos, pero también se ha encontrado otros que no tienen licencia. Y algunos otros que hacen doble tipo de servicio, comercializan y también servicio dentro de motos. Entonces todo eso se está viendo a fin de cumplir con las mismas disposiciones municipales de aplicar las sanciones correspondientes a cada uno de los infractores. ¿Cuáles son por comercializar las motos en la vía pública, en área verde? Es una sanción. Otra es por cambio de giro, o sea, venden motos y también están haciendo servicio dentro. Y otra que hemos encontrado sin licencia. En tal sentido, ellos tienen, como todo administrado, el derecho a hacer sus descargos correspondientes, porque a nadie le gusta que los multen, ¿no? Muchas veces piensan que la municipalidad hace una persecución contra el empresario, pero no es así, ¿no? Porque si ellos vendiesen sus productos en forma normal, de acuerdo a las normas municipales o nacionales, no habría ningún problema. Porque aquí es San Luis, yo he pasado con mi mismo carro por acá, a veces porque las motos están acá, no tienen que pegarse más a la izquierda, porque piensan chocar con los otros vehículos que van por su carril correspondiente. Entonces esto se viene haciendo no tan solamente acá, sino en otros lugares, así como también lo hacemos con los restaurantes, el fin de semana, ¿no? Para poder hacer lo que cumple con las normas, con las disposiciones municipales, así como también el gobierno central. ¿Tocando el punto de esta zona, en el caso del que no cuenta con licencia, ¿qué acción no va a tomar ningún sitio? El que no cuenta licencia es clausura, aparte de la multa, una clausura. ¿La multa temporal, no? Temporal, sí, temporal. ¿De qué tiempo? 30 días, 30 días hasta que, la norma dice hasta que regularice la falta. En el caso de reincidir en infringir las normativas, se está evaluando revocar la licencia tanto en los establecimientos que comercializan sus productos en la vía pública, como en los locales comerciales que realizan giros aún no autorizados por el gobierno central. Porque es bueno, la misma norma también nos dice que debemos exhortar a que no cometan errores, porque muchas veces no lo conocen, es cierto, pero otras veces conociendo, ellos sacan su mercadería o infringen las normas. Entonces, se le exhorta la próxima semana, así que me he hablado ahorita con algunos comerciantes, le digo, vamos a venir a fin de que ustedes se adecúen su trabajo en forma correcta y no perjudiquen a nadie. Esta zona, esta área que ves tú acá, esa la han hecho ellos, esta rampa. ¿De los ojo? Claro, entonces también está prohibido. Se le va a dar 72 horas para que lo saque, si no la municipalidad tiene todo el derecho ya de sacarlo por el cadáver frontal. Que no es la única gerencia que debe hacer eso. Aquí deben estar también obras privadas, porque es su competencia, obras privadas. El caso de la incidencia es en un año, es mucho plazo, pero hay otras causales que se pueden anular. Por decirte, por tener una incidencia que la zonificación no se da, pueden revocar la licencia. O sea, prácticamente nos está diciendo que sin serían sus nueve casos de este año, no se contrarían los años anteriores que han sido de precisamente. No, si es ahorita, no, no es por año. Por ejemplo, ahorita que estamos en febrero, depende del año pasado, para que sea en incidencia se le puso una multa por el mismo código, no es la incidencia, porque la norma dice que tiene que pasar un año. Pero sí por otras causales sí podemos revocar, como te digo, bueno, por perjudicar esto, que están apropiándose al espacio público, ahí sí podemos revocarlo. Asimismo, indicó que los comerciantes de la avenida Tupac Amadro tienen un plazo de 72 horas para retirar los bloques de cemento que están ubicados en la zona. Realmente lo que nosotros exigimos es que se respete y que haya orden para su trabajo. Ya sea restaurarán con la norma que estipula el aforo, ya sea estas empresas que comercializan, no pueden perjudicar el libre tránsito acá o que estén ocupando el espacio público. Mientras ellos estén resolviendo su trabajo de acuerdo a las normas, la municipalidad no tiene por qué sancionarlos. Y eso es lo que nosotros invocamos. Trabajen. Sabemos que por la pandemia muchos han tenido problemas económicos. Tienen todo el derecho de trabajar, pero háganlo dentro de los parámetros necesarios a fin de que no se perjudiquen ellos ni tampoco perjudicar a los vecinos que transitan por acá con sus vehículos o son peatones.